Mi niños de sexto, de verdad, espero se encuentren muy bien, con actitud, ¿sí? Sin importar qué, tal vez cometemos errores, pero estamos a tiempo para corregirlos, ¿verdad? Entonces, con actitud, hoy es jueves, que podemos decir que ya es viernes, ¿verdad? O sea, ya mañana no tienen clases, así que, y aparte, es la penúltima clase. Entonces, por favor, libro a la mano, libro a la mano, y vamos a trabajar dos páginas el día de hoy, páginas noventa y seis y noventa y siete. Ustedes ya saben, ¿verdad? En la parte de arriba o en la parte de abajo, escribir la fecha del día de hoy. Página. Escribir la fecha del día de hoy. Página noventa y seis y página noventa y siete. Ustedes ya saben, escribir la fecha del día de hoy. Si no saben, hoy es jueves veintinueve de abril. Veintinueve de abril del dos mil veintiuno. Buen día, ministros. Hola, ¿alguien me habló ahí? Hola. Buenos días. Bueno, veamos, comenzamos, aprovechamos el tiempo, así no llevamos tarea. Actividad número veintiuno de la página noventa y seis. Dice, une mediante una línea cada suceso con el periodo de la Revolución Francesa al que corresponde. Tenemos ahí los tres periodos, ¿verdad? Primero, el periodo de la Asamblea, la Convención, ¿verdad? Y por último, el directorio. Estamos en página noventa y seis, ¿sí? Página noventa y seis. Bueno, y del otro lado, ¿verdad? Tenemos características o sucesos que ocurrieron durante ese periodo. Nosotros debemos de unir cada suceso con el periodo, ¿verdad? En el periodo que haya pasado. Para poder trabajar estas páginas, nos podemos volver a ubicar en la página noventa y tres. Ahí tenemos los tres periodos. La Asamblea Nacional, la Convención y el directorio. Nosotros hablamos de esos tres periodos, ¿sí? Bueno, veamos, veamos el primero. Voy a trabajar tres con ustedes y ustedes hacen nosotros cuatro, ¿sí? Número uno, el gobierno estaba integrado por cinco personas de la alta burguesía. ¿Quién era? ¿En dónde pasó eso? Página noventa y tres. La Asamblea Nacional, a ver. En directorio. En directorio. En directorio. En directorio. A ver, vamos a hacer esto. Los chicos que dicen directorio, levanten la manita en reacción de Zoom. Ok, veamos. Directorio, mis. Ocho. Sí, los chicos que dicen directorio, levanten la manita en reacción de Zoom. Muy bien. Ocho, nueve, nueve. No hay más. Nueve, nueve. Bueno, felicito a esos nueve chicos y nueve chicas que levantaron la mano. Muy bien. En directorio, ¿verdad? Recordemos que en el directorio el gobierno estaba integrado por cinco personas de la alta burguesía. Sí, directorio. Vamos a bajar, hermanito. Me merezco una estrella. Me merezco una estrella. Ok, directorio. Muy bien. Bueno, número dos. La monarquía pasó a ser constitucional con división de poderes. Asamblea nacional. Asamblea nacional. A ver, Lea. Los que dicen asamblea nacional, levanten la manita. 6, 7, 6, 8, 9, 9, 9. Ok, no hay más. Y con, creo que con Lili y Ada son los dos. 10. 10. Muy bien, exacto. Es la asamblea. Los felicito. Asamblea. La tercera. Convención. Hubo tres sectores. Los guirondinos, jacobinos y la llanura. ¿Qué es la convención? Convención. ¿Seguros que es convención? Sí, mish, ahí lo dice. Segurísimos, muy bien. Convención. Así es. Convención. Convención, convención. Bueno, los otros cuatro trabajen ustedes solos. Y después vamos a calificar. Los otros cuatro ustedes solitos y ahorita los vamos a calificar. Actividad número 22 de la página 96. Los felicito. Sus respuestas estuvieron correctas, ¿verdad? Actividad número 22. Completa el diagrama acerca de la ilustración. Tenemos ahí un diagrama, ¿verdad? Eh, como título tenemos la ilustración. De ahí la ilustración se divide en tres, ¿verdad? Tenemos, se basa en la crítica A, plantea que el progreso se lograba por medio D, sus principales exponentes fueron, ¿sí? Y tenemos, eh, hay unos cuadritos donde debemos escribir. Bueno, a ver, la ilustración se basaba en la crítica de qué, ¿qué criticaban ellos? ¿Qué era lo que no les agradaba, qué era lo que no les agradaba a ellos? Gracias, mish. A ver, dime ya. Que no había democracia. Ah, a ver, Nicole. ¿Qué es su falta de derechos políticos? Muy bien, falta de derechos políticos. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, si no se recuerdan, pueden ubicarse. Las privilegias de la novena. Criticar la visión supersticiosa y religiosa del mundo. Muy bien, podemos ubicarnos en la página noventa y noventa y uno para poder responder o para poder completar este diagrama, ¿verdad? Página noventa y noventa y uno. Vamos a la actividad veintitrés de la página noventa y siete. Sí, recuerden, van teniendo dudas, pueden preguntar. Realiza lo que se indica. Responde. Pregunta número uno. ¿Cuáles fueron los hechos que antecedieron a la Revolución Francesa? Es decir, ¿cuáles fueron los hechos, verdad, que hicieron que ya la Revolución Francesa llegara a su punto, verdad? Y recordemos que ahí entraba como el descontento, ¿verdad? Hacia el régimen absolutista. Ya ustedes van escribiendo más. Número dos. Responde en qué consistió el absolutismo. Yo les acabo de comentar que era una forma de gobierno que ustedes ya saben. Qué fue lo que pasó y qué era lo que no había y todo eso. Y el último explica cómo se relaciona esta ilustración con la división en estamentos en Europa durante el siglo XVIII. Recordemos que habían estamentos, ¿verdad? Tres estamentos. El primero, donde estaba el rey, ¿verdad? La nobleza. Sí, de ahí el segundo, donde entraba el clero. Y el tercero, ya donde entraban, ¿verdad? La burguesía, los campesinos y todos ellos, ¿verdad? Recuerden que el estamento de Europa, el estamento social, se clasificaba en tres estados. El primer estado, segundo estado y el tercer estado, ¿verdad? En el tercer estado estaban los campesinos. Ya en los primeros dos, pues ustedes ya saben quiénes estaban. Las personas ya de un rango más alto. Les explico, ¿verdad? Ya que no nos va a dar tiempo de terminar la página 97, ya solo nos faltaría la actividad 24 y la actividad 25. Actividad 24. Responde. ¿Consideras que en actualidad hay gobiernos similares a los del absolutismo? Ejemplifica, ¿verdad? Ustedes recuérdense cómo era el gobierno del absolutismo. Recuérdense de cómo era y van a ver o van a comparar si hoy en día existen gobiernos así, ¿verdad? No específicamente el de nuestro país, sino que de algún otro país. Ustedes van a decir sí o no, ¿verdad? Y van a explicar por qué. Y la actividad número 25. Expresa tu opinión. ¿Crees que el proceso llamado restauración fue un avance, perdón, o un retroceso histórico? Y van a argumentar su respuesta, ¿verdad? Esto de la restauración lo pueden ver en la página 95. Página 95. ¿Ok? Lo del absolutismo, página 92. Ahí pueden leer, en la página 92. Y les comento desde ya, es lo único que tienen que terminar. Es más, si se apresuran, en esos minutos lo terminan. Pero si no, lo terminan y lo llevan como tarea, ¿verdad? Eh, sí les voy a encargar que por favor me envíen foto de estas dos páginas. ¿Sí? Foto de estas dos páginas. Eh, es lo único. No llevan tarea. Si no terminan la página, obviamente sí. Pero algo más, no. Desde ya, para que quede aquí grabado de una vez. Eso les quería comentar. Me envían foto de las dos páginas. Y listo. ¿Ok? Así que disfruten su descanso largo. Aprovechen esos días. ¡BuenCant про Sm痛. ¡BuenCantroft número! ¡Buencherstaboft Valcia- ¡Hala! ¡Hala! Gracias.